¿Qué es la laguna? No he hecho posible el que yo venga la invitación y hacerme la estancia tan agradable. No he tenido prácticamente que trabajar, con lo cual... No, disfruto mucho dando charlas, por lo tanto. Y de hecho mi objetivo hoy es que disfrutemos. No sé si lo que os voy a contar os va a interesar mucho, poco o nada, pero espero que... Mi objetivo es que disfrutemos vosotros y vosotras y yo. Hoy, por fin voy a contar algo distinto. El título es un poco cinematográfico, de hecho es porque hay una película que se llama ¿Quién mató a Harry? de Hitchcock, entonces he robado un poco esa idea con quién encarceló a Sally porque vais a ver que tiene una historia bastante dura por la mala utilización de las matemáticas. En general, lo que yo quiero contaros hoy, nuestra vida está llena de números, hay números por todas partes, esos números muchas veces directamente nos los transmiten a través de la probabilidad o la estadística pero también es cierto que muchas veces todos esos números tienen un montón de información oculta y de hoy en día de hecho eso está muy de moda, tienen mucha información oculta y la estadística y la probabilidad nos permiten extraer información de toda esa realidad oculta en los números. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces esa realidad oculta en los números, pues claro, si no utilizas bien la probabilidad y la estadística, pues no podrás sacar una información que realmente sea correcta y eso es uno de los grandes males que tenemos. Otro de los grandes males que se producen es que muchas veces, aunque el trabajo esté bien hecho, es decir, se han utilizado menos mal la estadística y la probabilidad bien, no se sabe extraer las conclusiones adecuadas y esos dos aspectos unidos al que incluso nos pueden manipular quien sí controla la probabilidad y la estadística, pues hacen que a veces haya consecuencias bastante nefastas, sobre todo yo creo que en los dos primeros casos. Ocurre mucho en la ciencia pero ocurre también, como vamos a ver, algunos de los casos que voy a plantear, como os decía, son reales, ocurre en la ciencia pero también ocurre en la realidad. Entonces, os voy a contar casos más o menos reales y los que no son reales es porque la complicación a veces del caso real nos hace que perdamos información y entonces me he ido a casos muy sencillos. Por si os aburrís un poco, entre tema y tema, pues os pongo un cuadro relacionado con los números y así al menos disfrutamos un poquito del arte. Este es un cuadro de Joan Miró, 48, ¿vale? Vale, no lo voy a explicar. Voy a empezar con los falsos positivos. No, el número, he venido a hablar de estadística y de probabilidad, no de arte, puedo también pero no voy a hacerlo. Para los falsos positivos, que es un tema bastante delicado, lo que he hecho es elegir un caso suave, bien planteado, limpio, ¿vale? Y además lo vamos a hacer de forma intuitiva. Es un clásico de la divulgación matemática, extraído de un libro muy bonito de John Allen Paulos, que es el hombre numérico, el hombre anumérico, perdón. Porque luego en la realidad se complican algunas cosas con temas médicos, sobre todo. Entonces, el problema es muy sencillo. El problema tal cual es lo que tenéis ahí escrito, es supongamos que existe una prueba médica para detectar si una persona tiene cierta enfermedad, cáncer, sida, alguna enfermedad, una prueba médica. Y esa prueba médica tiene una fiabilidad del 98%. Y esa enfermedad la sufren una de cada 200 personas, ¿vale? Eso es un poco, dice, un día nos hacen la prueba y nos da positivo, ¿vale? La pregunta es, ¿hasta qué punto nos debemos de preocupar? No vamos a preocupar, digan lo que diga yo, ¿vale? Pero hasta qué punto nos debemos de preocupar y que realmente esa primera pregunta lo que esconde es qué probabilidad existe de que tengamos realmente esa enfermedad, ¿vale? Este es el problema, ¿de acuerdo? Esta cuestión es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque la relación entre el médico y el paciente o la médica y el paciente, ¿vale? Va a depender de la percepción que tenga el médico o la médica sobre esta pregunta, ¿vale? Si tiene una percepción de que es muy probable de que tengamos esta enfermedad, va a tener una presión mayor sobre nosotros, va a darnos una mayor presión que si no lo es. Y además, a la hora de tomar decisiones, no es lo mismo pensar que la probabilidad es grande que pequeña. ¿Vale? Por lo tanto, es una cuestión realmente que yo creo que es relevante. ¿De acuerdo? De hecho, hay estudios, bueno, este es un libro donde vienen cosas parecidas, pero recuerdo ahora un estudio de la Universidad de Harvard que se hizo a estudiantes de medicina y a profesores de medicina, y se les planteó esto, ¿vale? Este mismo problema, o uno muy, muy, muy similar. La respuesta, en la mayoría de las cosas, era 98% o muy cercano al 98%, es decir, una cifra muy alta, ¿vale? Es decir, que cuando se veían esos datos, ¿vale? Uno decía, bueno, pues la probabilidad de que tengas la enfermedad, lo siento, si la fiabilidad de la prueba es del 98%, va a ser muy, muy alta. ¿Vale? Volvemos a repasarlo. Y la incidencia, vuelvo a decir, la incidencia de la enfermedad que estamos planteando es una de cada 200 personas. Para que os hagáis una idea, el SIDA creo que es una de cada 300, ¿vale? Pero bueno, es decir, es una enfermedad más o menos común. Una enfermedad rara sería una a partir de, en Europa, una de cada 2.000, la incidencia, ¿vale? Hemos planteado una más común, una de cada 200. La fiabilidad es del 98%. Ya sé que estoy diciendo cosas triviales, pero ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si nos hacemos la prueba, la probabilidad de que acierte es del 98%. Dicho de otra forma, si estamos sanas, en un 98% de las veces nos puede decir que estamos sanos, pero en un 2% nos puede decir que no estamos sanos, que tenemos la enfermedad. Y al revés. Si estamos enfermos, va a ocurrir lo mismo, pero al revés. ¿De acuerdo? Ya sé que es una trivialidad, pero así vamos recogiendo un poco los datos. Y la cuestión es que la probabilidad que nos preguntan no es la probabilidad de que tengamos la enfermedad. ¿Vale? A nosotros es lo que nos preocupa, pero no es la probabilidad que nos están preguntando. Es una probabilidad condicionada. ¿Qué probabilidad existe de que tengamos dicha enfermedad si la prueba ha sido positiva? ¿Vale? Esa condición es importante. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacerlo de forma intuitiva. ¿Vale? Suponed que cogemos a 10.000 personas y les hacemos 10.000 pruebas médicas. ¿Vale? Vamos a hacerlo nada de teorema de Valles, etcétera, etcétera, sino de una forma intuitiva. Si tenemos 10.000 personas, 10.000 pruebas, por la incidencia que teníamos, hace que 50 de esas personas, de media, estén enfermas y de media, 9.950 estén sanas. Por la incidencia que nosotros hemos elegido de una de cada 200 personas. ¿De acuerdo? Además, como la fiabilidad es del 98%, vamos a poder ver de nuevo de media, ¿vale?, lo que ocurriría. En las personas enfermas, de 50, el 2% es 1, por lo tanto, a una persona le va a decir que la prueba es negativa. ¿Vale? Es decir, que está sana, pero a los otros 49 les va a decir que efectivamente están enfermos. ¿Vale? En el otro lado, y aquí es lo importante, bueno, no solo, pero bueno, hay 9.950 personas sanas. El 2% de esa cantidad es 199. ¿Vale? Por lo tanto, a 199 personas les va a decir que no están sanas. ¿Vale? Y ya os vais fijando cómo en la parte sana está cometiendo un error en comparación importante. ¿Vale? Y al revés, bueno, eso. Y al revés, les va a decir que la prueba es negativa, 9.751. ¿Vale? Entonces, vamos a la parte que nos toca a nosotros. Nos dicen cuál es la probabilidad de estar enfermos si nos ha dado positivos. ¿A cuántas personas les ha dado positivas? A 248. ¿Vale? Y de esas 248, ¿cuántas tienen realmente la enfermedad? 49. Por lo tanto, la probabilidad, aunque esto lo voy a decir luego, pero la probabilidad de que tengamos la enfermedad es 49 de 248. Es decir, un 20% solo. ¿Vale? Por lo tanto, aunque nos va a preocupar igual y igual, la probabilidad no es del 98 o cercana al 98, sino todo lo contrario. Es del 20%. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que la probabilidad de un falso positivo es del 80%. Que dicho así suena como más peor que se dice. ¿De acuerdo? Vale. Incluso podríamos plantearnos cuál es la probabilidad de un falso negativo, porque el falso negativo, ojo, también es muy delicado. ¿Vale? Que es solo el 0, bueno, lo voy a poner así, 0,01%. En este caso, no es mucho. ¿Vale? Aún así es muy importante. Por eso a veces se repiten pruebas, etcétera, etcétera. Y luego hay, bueno, hay, yo he planteado una situación simétrica. ¿Vale? Pero a veces la fiabilidad no es lo mismo en positivo que en negativo. ¿Vale? Y hay que hacer cada cosa específicamente. ¿Vale? De acuerdo. Y esto es una enfermedad donde la incidencia es una de cada 200. Si es, por ejemplo, una enfermedad cuya incidencia es de una de cada mil, la probabilidad de un falso positivo, creo recordar, que es del 96%. ¿Vale? O sea, con las enfermedades un poquito más raras hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque la probabilidad de falsos positivos es muy, muy grande. ¿De acuerdo? Bueno, pues el tema de los falsos positivos no es un tema únicamente médico, que también es un tema, de estudios científicos, es un problema de juicios, ¿vale? Ese es O.J. Simpson, donde también se puede ver cómo se manipularon con las matemáticas. Es un tema, por ejemplo, de test de drogas. De hecho, creo recordar hace dos o tres años una noticia de que muchos, mucha gente, bueno, habían echado atrás los juicios porque los test de drogas daban muchos falsos positivos. Entonces, ahora directamente si sospechan, te suena hacer la prueba de sangre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque el que hacían de boca daba muchos falsos positivos. En esos casos, muchas veces, si la cuestión es también complicada, se hacen estudios estadísticos. ¿Vale? Para sacar realmente cuál es la probabilidad de un falso positivo. ¿Vale? Pero es algo donde tenemos muchos casos. El test de mama es un clásico en la investigación, aunque es mucho más complicado que lo que estamos planteando aquí. Porque hay varias formas de detectarlo. También está luego la apreciación del médico o la médica. Es más complicado. Por eso no he cogido ese caso real. Bueno, como veis, con los falsos positivos a veces hay que tener, como hemos dicho, mucho cuidado. El siguiente cuadro, que es un cuadro que a mí me encanta, es de Charles de Mood. Vi el número 5 en oro, que no es más que hacer plástico un poema de William Carlos Williams, el escritor modernista, que os lo voy a leer porque me encanta también. Entre la lluvia y las luces vi el número 5 de oro en un coche de bomberos rojo moverse tenso ajeno al toque de la campana, el aullido de la sirena y el estruendo de las ruedas. Y ese es el cuadro que lo representa. Voy a hacer una tontería porque aquí no tendría por qué decir esto, todos los que estáis, pero a veces, bueno, así relajamos un poco. Todo el mundo sabe qué es la probabilidad. Esto que voy a decir es una tontería, pero es número de casos favorables partido del número de casos posibles. Y esto, aunque sea una tontería, luego tendrá trascendencia. Tengo una moneda con una cara y una cruz, por lo tanto, la probabilidad de que salga cara, como todos sabéis, pues una de dos. Casos favorables entre casos posibles. Dada una determinada familia, bueno, por ir un poquito más allá, aunque sea una tontería, dada una determinada familia con dos hijos, ¿cuál es la probabilidad de que sean chicas? Bueno, pues cogemos todos los casos posibles que están ahí y que sean chicas solo uno, por lo tanto, uno de cada cuatro, el 25%. Vale, volveremos, es una tontería, pero volveremos sobre ello. En relación con eso que acabo de poner, esta pregunta fue realizada por la Royal Statistical Society en el 2012 a 97 miembros del Parlamento Británico. Y les preguntaban si lanzas una moneda dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos veces cara? ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues el 40% acertó y dijo que efectivamente era el 25%, pero para que veáis ahí el 45%, que es más que el 40%, dijo que era el 50%. ¿Vale? Y luego hay casos raros. Dos dijeron que el 15%, no sé por qué. Uno dijo que el 40%, tampoco sé por qué. Y el del 75%, bueno, pues uno puede pensar que le dio la vuelta al argumento. Pero bueno, aún así, bueno, obviamente ya lo hemos hecho, es el 25%, aún así hay que entender que si a nosotros nos preguntan, después de salir de nuestro trabajo, una cosa un poco, pues a veces también cometeremos el error. ¿Vale? Bueno, seguimos. La probabilidad condicionada, pues es más o menos lo mismo, es decir, es lo que acabamos de hacer, pero teniendo en cuenta la condición. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esa familia tenga dos hijas si nos han informado de que al menos uno de los hijos es una chica? Ahora, ya sé que es una trivialidad, ¿eh? Pero bueno. ¿Casos posibles? Pues solo hay tres, el favorable es uno, un tercio. Pero si cambiamos la condición, que es un poco a lo que quería llegar, pues también cambia, aunque la pregunta sea la misma. Y si la condición es que sabemos que el hijo que hace el letismo es chica, pues solo nos falta el otro, y por lo tanto un medio. ¿Vale? Es una tontería, pero es para que veáis que la probabilidad condicionada vuelve a ser, obviamente, aunque ya lo sabéis de clase. Vale. Otro cuadro precioso de Robert Motherwell, el gran cuatro. Y ahora vamos ya a algo más matemático. No os preocupéis. Ahora vamos con el caso de Sally Clark. El caso de Sally Clark es un caso bastante triste. Bueno, esto es una familia, creo que eran los dos abogados, ella fijo, pero creo que eran los dos abogados. Tenían un bebé y en diciembre de 1996 muere. ¿Vale? Después de hacer la autopsia se declara que muerto por el síndrome de la muerte... Perdón, el síndrome de la muerte... Súbita de lactante. Se me había olvidado lo de súbita de lactante. Eso esencialmente lo que quiere decir, bueno, es que cuando un bebé de menos de un año muere y la autopsia no descubre absolutamente ningún motivo, se declara que es el síndrome de la muerte súbita de lactante. Es así, no es más. Y lo que se... Bueno, los que tenemos hijos lo sabemos, lo que se suele hacer es estadísticas para dar información a veces porque no se sabe tampoco muy bien el motivo. La desgracia, pues, podéis imaginarosla. El asunto es que deciden tener otro hijo, ¿vale? Y después, no sé si era de ocho semanas, en enero de 1998, muere también este segundo hijo. ¿Vale? Pues, os podéis imaginar, en los dos casos, además, ocurría que la madre estaba sola con los bebés, cosa que es típico, ¿vale? Es decir, estaba sola. Y, además, los bebés, cuando fueron encontrados por la policía o por los sanitarios, tenían hematomas. Pero, claro, podemos entender que si la madre ve que su hijo no respira, le intenta reanimar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los hematomas pueden ser a priori explicados mediante un intento de reanimación del bebé. El asunto es que, como eran dos casos, la policía empezó a sospechar y poco después fue acusada de asfixiar a sus dos hijos. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues, poco después se celebra el juicio y en el juicio realmente no hay ninguna evidencia física que demuestre que realmente ha matado a sus hijos. ¿Vale? No había ninguna prueba física que lo demostrase. ¿Vale? Estaban los hematomas, pero se podían explicar por un intento de reanimación, pero no había ninguna prueba de que les hubiera asesinado. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues, como en otros casos similares, se acudió a un supuesto experto, que es el pediatra Sirroy Mido, de la Universidad, no sé si era de Leeds, y él declaró lo siguiente. Está ahí textual. Bueno, traducido, pero textual. La probabilidad de que un bebé muera con el síndrome de la muerte súbita del lactante es una entre 8.543. Luego, si multiplicas esta por sí misma, obtienes que la probabilidad de que dos bebés mueran por el síndrome es de 1 entre 63 millones. Ese numerito tan pequeño que veis ahí. 0,0000... No sé si me he olvidado de 1. 0,1%. Me olvido o no, sigue siendo muy pequeña. ¿Vale? Y, añade, una doble muerte no se producirá más que una vez cada 100 años. ¿Vale? Por lo tanto, es bastante improbable que en una familia, según estos datos, se produzca una doble muerte por el síndrome de la muerte del lactante. ¿Vale? Ante esto, el fiscal que dice, bueno, pues, dicha probabilidad es extremadamente pequeña, lo que hace muy improbable que los bebés murieran de forma natural, lo cual implica asesinato. Y, de hecho, la declararon culpable y fue, bueno, condenada a cadena perpetua. ¿Vale? Eso fue en 1999. E ingresó en la cárcel. ¿Vale? Por asesinar a sus dos bebés. Bueno, hasta aquí es más o menos el relato... Bueno, voy a dejarlo ahí. El relato de lo que ha ocurrido. Cometieron tres errores, casi como en la película. ¿Vale? El primer error. La probabilidad de uno entre 73 millones está presuponiendo que los sucesos son independientes. ¿Vale? Con el ejemplo que hemos puesto antes, para calcular la probabilidad de que salgan dos caras, como el lanzar una moneda es independiente la primera vez de la segunda, podemos hacer un medio, por un medio, un cuarto, efectivamente, el 25%. Porque son sucesos independientes. Luego, el pediatra estaba suponiendo que eran sucesos independientes. Sin embargo, puede ocurrir que por factores genéticos, medioambientales o de otro tipo, haya familias con una mayor predisposición a tener, a sufrir el síndrome de la muerte súbita del lactante. Porque, además, lo que os he dicho, tampoco es que se sepa mucho al respecto. ¿Vale? De hecho, el matemático Ray Hill, que es un matemático británico, utilizando estudios estadísticos en Gran Bretaña, obtuvo que la probabilidad de una segunda muerte se incrementa entre 10 y 20 veces. Es decir, cuando una familia ya ha tenido un síndrome de la muerte súbita, la probabilidad de tener un segundo se incrementa respecto al primero en un 10 o un 20, bueno, entre 10 y 20 veces. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, eso lo que nos da a entender es que puede haber factores que hagan que no sea independiente. ¿Vale? Y por lo tanto, haya que tenerlos en cuenta. Primera cuestión. Segunda cuestión. La probabilidad de uno entre 8.543 que utiliza Sirro y Mido era correcta, pero era correcta para una situación familiar óptima. Es decir, madre no fumadora, menor de 26 años, un entorno tranquilo, la madre que no trabaje, una serie de circunstancias especiales. ¿De acuerdo? Pero la probabilidad genérica era de uno de cada 1.300. ¿Vale? Que a priori, si no tiene otras condiciones, es la que tiene que utilizar. ¿Vale? Uno de cada 1.300 y no uno de cada 1.800. Perdón. Además, obvio que la diferencia entre niños y niñas también se produce. Es más probable en varones que en hembras. ¿De acuerdo? En niños que en niñas. Aunque ese dato no sé exactamente numéricamente cuánto significa, pero es mayor. Con lo cual, incluso podríamos haber tomado más pequeño que en 1.300. ¿Vale? Pero tomemos 1.300. Si utilizamos ahora lo de antes, que se multiplica por 10 o por 20, la probabilidad ahora es entre una de cada 60 o 130. ¿Vale? La más pequeña, pues podemos coger incluso la de 130. Luego, la probabilidad de la muerte de dos niños por el síndrome de la muerte súbita de lactante está en esa horquilla. Uno de cada 78.000 o uno de cada 169.000. Para coger el más pequeño, uno de cada 169.000, si queréis. ¿Vale? Para acercarnos un poquito a Sir Roy Meadow. Pero ya veis, esa probabilidad es del 0,0006%, que ya no es la de Sir Roy Meadow. Vosotros me podéis decir, ya, pero es muy pequeñita. ¿No? Eso sigue siendo, es muy, 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 muy por debajo del cero. Pero bueno, si veis, vuelvo a las cifras, uno de cada 169.000. Que aunque nos parezca pequeño, en Gran Bretaña nacen unos 700.000 bebés al año. Claro, si es uno de cada 169.000, podemos suponer que de vez en cuando se producen dos muertes súbitas del lactante. Es decir, que no es algo raro que se produzca. ¿Vale? Porque nacen muchos niños, de hecho. ¿Vale? Y de hecho, estos son solo tres casos de los muchos que ha habido. En estos intervino de nuevo Sir Roy Meadow y fueron llevadas a la cárcel Dona Antoni, Ángela Cannings y Tripti Patel porque sus hijos murieron por el síndrome de la muerte súbita del lactante. Y fueron acusadas de asesinato. ¿De acuerdo? Luego, no es un caso aislado. Ya había ocurrido más veces. Y además, esos casos es con el mismo pediatra. ¿Vale? El tercer fallo, y este es un poco el que más quería traeros aquí. Y se interpretó que la probabilidad de que en una familia dos bebés murieran por el síndrome de la muerte súbita del lactante era lo mismo que la probabilidad de que fuera inocente la madre. ¿Vale? Eso es lo que se hizo. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo para entender esto un poquito mejor. Imaginemos que Edith ha jugado a la lotería primitiva y ha tenido la suerte de que le haya tocado. Como la probabilidad de que nos toque la lotería primitiva es del... Más o menos, no me acuerdo. 0,00007%. ¿Vale? No sé si he puesto bien todos los ceros. Pero pequeñita al fin y al cabo, podemos decir que ha hecho trampas. Y por lo tanto que se la lleven a la cárcel. ¿No? Ese es el argumento que se hizo. Si la probabilidad de que es muy pequeña haya ocurrido, es porque hay trampa. En ese caso se le acusó de asesinato y a Edith le podríamos acusar de haber manipulado algo. ¿De acuerdo? No es importante que la probabilidad sea pequeña. Lo importante en este caso es que si yo juego, juega él, jugamos todos, la probabilidad que tenemos todos es la misma. No hay... No tiene ella más probabilidades que yo. Si ella tuviera por algún motivo más probabilidades, podríamos sospechar. Pero todos tenemos la misma probabilidad. Y aquí es... Ese es el error en la pregunta. No se trata de si la probabilidad de dos muertes súbitas es grande o pequeña. Se trata de ver si la alternativa comparada con las dos muertes es igual o no. ¿Vale? Y entonces, de hecho, lo que hizo... Creo que lo tengo escrito ahí. Si Roy Mido... Perdón, de Ray Hill, de nuevo, el matemático. Es decir, de nuevo, utilizando datos estadísticos de años anteriores, vio que comparativamente, bueno, por los datos que manejaban ese estudio, es nueve veces más probable que se produzcan síndrome de la muerte súbita del lactante que asesinato. ¿Vale? Es decir, es más probable estadísticamente. Ojo, eso no quiere decir que sea inocente. ¿Vale? Lo que quiere decir es que el argumento del fiscal y de ese Roy Mido era erróneo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no había evidencia estadística y se les llevó a la cárcel por una evidencia puramente estadística. No había nada más. ¿Vale? De hecho, esto es lo que ocurrió con la familia. ¿Vale? En el año 2000, la familia apela y contrata a dos personas expertas en estadística. De hecho, tiene su página web que podéis visitar con información del caso. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si me han llevado a la cárcel por un tema puramente estadístico, bueno, pues voy a recurrir con argumentos estadísticos. Y se recurre, se apela la decisión. Sin embargo, no les hacen ni caso. Curiosamente, es más poderoso un pediatra utilizando mal la estadística que expertos en estadística explicando estadística. No les hacen ni caso. Bueno, de hecho, en el 2001, la Royal Statistical Society escribe una carta pública quejándose del mal uso de la estadística en los juicios. No solo en este, sino en muchos juicios. ¿De acuerdo? Pero se pone como ejemplo de mala práctica el caso de Sally Clark. A pesar de que no había habido, seguía en la cárcel. ¿Vale? Y en el año 2003 es puesta en libertad. Pero no es puesta en libertad porque descubran que el argumento era falaz. Es puesta en libertad porque la familia sigue luchando, sigue pidiendo pruebas, sigue y descubren entre los papeles de la acusación que un estudio que se hizo por el patólogo de la parte del fiscal en el que se demostraba que el segundo hijo realmente no había muerto por el síndrome de la muerte súbita del lactante ni asesinado, sino por una infección bacteriana. Por lo tanto, la segunda muerte era natural. ¿Vale? Y había una prueba de que era natural. Por lo tanto, se revisó y salió a la cárcel. De hecho, de la cárcel. De hecho, se revisaron todos los demás casos y Ángela, las tres mujeres que se he puesto ahí, salieron las tres a la cárcel. De hecho, se ha intentado que si Roy Mido no pueda ejercer, lo que pasa es que esos primeros se consiguió, luego se ha echado para atrás y andan ahí un poco en peleas legales. Para Sally Clark fue tarde. De hecho, en 2007 muere por una intoxicación etílica. Sufrir todo eso lo podemos imaginar. Y por un mal uso de la estadística. Como en el anterior caso y en muchos casos, ¿qué se puede hacer? Pues para empezar, que la gente que interviene en este tipo de cosas tenga mayor formación matemática si es posible, en estadística o en probabilidad, o al menos no se cierren a los estudios matemáticos. Por lo tanto, contratar a expertos y a expertas que sepan de estos temas. Pero la primera parte de que al menos no se cierren es muy importante. Porque, claro, imaginad, y yo es que he vivido algo parecido, cuando alguien de matemáticas va a un juicio, es como si fuera alguien donde no se puede nadie meter con él. O cuando se utilizan temas matemáticos, aunque lo utilice un pediatra. Entonces, ese tipo de cosas son importantes que se normalicen. Y sobre todo, contratar expertos y expertas. Por supuesto. Bueno, Jasper Jones, 09, después de este golpe un poquito de color. Vale. El siguiente es un clásico también. Y este, que es la paradoja de Simpson. Las personas que estáis aquí, que sabéis matemáticas, ya lo conocéis. Pero vamos a verlo. Es un caso, de nuevo, de cómo el entender mal, no solo el hacer mal. En este caso, entender mal un estudio estadístico, pues nos hace malinterpretar cuestiones. En este caso en concreto es que no podemos muchas veces coger un estudio estadístico y romperlo en pedacitos. Y ver que nos sale en cada pedacito. Porque a veces lo que nos sale es justo lo contrario al general. ¿Vale? De eso va un poco la paradoja de Simpson. El ejemplo tonto que pongo aquí, bueno, he mantenido, he estado pensando en trasladarlo aquí, pero al final no he querido. He mantenido aquí la disputa entre Madrid y Bilbao, porque yo tengo, tenemos un amigo, David, que ha estado aquí más veces, y es madrileño y solemos pelear por temas de fútbol, aunque a mí no me gusta el fútbol, pero sí pelear. Y entonces siempre tenemos, yo soy del Athletic de Bilbao y él es Atlético de Madrid, y entonces tenemos nuestras peleitas. Entonces, imaginad que yo estoy leyendo en Bilbao, imaginad que me gustara el tema de los coches, que tampoco me gusta, y leo que el parque automovilístico de Bilbao es más nuevo que el de Madrid. Rápidamente le pregunto a David y le digo, oye, ya sabéis, hay que, la chulería y tal. Entonces, él que tiene el diario de Madrid, dice, oye, perdona, aquí en el diario de Madrid lo que pone es que el parque automovilístico de Bilbao es más viejo que el de Madrid. O sea, ¿de qué vas? Entonces, entramos en una disputa y yo le digo, mira, mira, estos son los datos que vienen en el periódico. Dice, mira, centro de Bilbao, 67% coches nuevos y centro de Madrid, 64%. Luego, en el centro de Bilbao hay más coches nuevos que en el centro de Madrid. En el resto de barrios de Bilbao, un 45%, mientras que en el resto de barrios de Madrid, 42%. Por lo tanto, hay más coches nuevos en Bilbao, ya sea centro o el resto de los barrios, que en Madrid. Vale. Dice, ya, ya, pero los datos que vienen en el mío, que no se paran por barrios esa tontería bilbaína, es que en Bilbao hay un 55% y en Madrid un 57%. Por lo tanto, hay más coches nuevos en Madrid que en Bilbao. Y estos son cifras globales. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los datos de los dos y le podemos poner números para hacer que sea real. De hecho. ¿Vale? Perfectamente. Este caso es un caso idealizado para que vierais cuál es el problema, pero vamos a ver algún caso real, de hecho. ¿Vale? Para intentar entenderlo un poquito mejor. Bueno, la paradoja de Simpson, realmente, quien primero la formula es el estadístico George Joule. Por lo tanto, a veces se llama la paradoja de Joule Simpson, pero ya sabes que el que inventa o descubre algo es el que no lleva el nombre, habitualmente. De hecho, eso tiene un nombre que tampoco es el que lo descubrió. No recuerdo el nombre de ese personaje, pero bueno, también. Pero quien lleva el nombre es Edward Simpson, Edward Simpson es un matemático británico que estuvo en Blackley Park con Alan Turing y compañía. Pero, en particular, fue el primero que estudió ya de una forma un poquito más exhaustiva la paradoja que estamos aquí mostrando. Para que veáis que esto no es simplemente un ejercicio teórico como antes, esto es un estudio real, ¿vale? Lo tenéis abajo. Es la comparación de dos tratamientos sobre el cálculo renal, ¿vale? Cuando se tienen piedras, ¿vale? Se estudian dos tratamientos, que esencialmente es operar o utilizar litotricia, que es mediante sondas para destruir los cálculos y para ver cuál de los dos métodos es mejor. Y se separa en piedras pequeñas y piedras grandes, porque, bueno, se entiende que no es lo mismo y, por lo tanto, hay que separar. Bueno, cuando uno ve, por ejemplo, en piedras pequeñas, el tratamiento mejor de los dos es el tratamiento A. Cuando ve piedras grandes, el mejor de los dos, de nuevo, es el tratamiento A. Pero cuando uno va a los números globales, es el B el que funciona, ¿vale? Esto, matemáticamente, es algo tan sencillo como que esto que estamos haciendo aquí no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son proporciones y no podemos sumar las proporciones de esta forma, ¿vale? Pero eso que esconde, lo que esconde es que a la hora de hacer este estudio, Bueno, esconde varias cosas, pero, entre otras, a la hora de hacer este estudio, no podemos comparar global y localmente si la cantidad de sujetos de estudio no son los mismos, ¿vale? Si no son la misma cantidad de personas, por lo tanto, se nos puede disparar. ¿Por qué? Por precisamente lo que ocurre. Aquí, el tratamiento B es el que tiene más personas a las que realmente se les aplica el tratamiento B respecto de A. Y, sin embargo, en las piedras grandes ocurre lo contrario. Es en el tratamiento A al que más se han desviado a los que tienen piedras grandes. Por lo tanto, entre estos dos, el que domina es este, que es el que domina en el global. Es decir, dicho de otra forma, la elección del médico o de la médica decidiendo en cada paciente si ponerle tratamiento A o B es el que determina que esté ocurriendo esto. Si nosotros hubiéramos querido hacer un estudio realmente comparativo, tanto global como local, tendríamos que haber cogido conjuntos con la misma cantidad de personas. Si no, nos puede ocurrir esto, que es la decisión del médico o la médica la que determina casi más que el propio tratamiento lo que está ocurriendo. Comparativamente, digo, si tenemos en cuenta el total o el local. Por lo tanto, hay que tener muy claro muchas veces cómo se hacen los estudios. Bueno, Robert Indiana, un poquito más de color. El último, y con este término, o sea que, tranquilidad, el último de los casos es un poquito más positivo. Tiene mucho que ver con el anterior y es cómo hacer un estudio clínico, ¿vale? Esencialmente. También, de nuevo, lo voy a simplificar todo mucho, pero esencialmente es cómo hacer un estudio clínico bien hecho. Cosa que a veces hacemos, aunque la historia luego es más profunda de la que voy a contar yo. El tema es el siguiente, bueno, no voy a hablar de la vacunación en general, pero la historia, bueno, la historia, hasta el año 80, este estudio se hizo en 1953, creo recordar, o 56, 53 o 56, y fue el mayor estudio clínico realizado hasta el año 80 y pico. Se realizó con más de un millón de niños y niñas, ¿vale? O sea que es mucha gente. Bueno, estudios de este tipo, ¿vale? Porque a veces se hace a toda la población, ¿vale? De acuerdo. Bueno, entonces, la cuestión es que la polio es una enfermedad, por suerte, prácticamente erradicada, ¿vale? Pero es una enfermedad que tuvo, bueno, bastante importante en su época, pero que tenía algunas características particulares. Por ejemplo, muchas veces era asintomática. Tú la pasabas, pero no te dabas cuenta, ¿vale? Pero, por otra parte, cuando a veces se complicaba la cosa, podía degenerar en cosas bastante graves. En la muerte, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la parálisis, ese es Roosevelt, ¿vale? Que estaba paralítico precisamente por la polio, ¿vale? De hecho, fue una de las personas que más apoyó la investigación de la polio en general y en particular de una vacuna contra la polio, ¿vale? Pero, en general, cuando se complica, la polio tenía consecuencias bastante graves, aunque no siempre fuera así. Vale. El asunto es que en los años 30 ya se había intentado obtener una vacuna. Por desgracia, había habido ciertas complicaciones que habían hecho que la sociedad y los investigadores e investigadoras cogieran miedo al tema y lo dejaran un cierto tiempo en stand-by. De nuevo, en los años 40 y pico, se volvió a potenciar la investigación. Roosevelt y un empresario que, bueno, amigo suyo, digamos que había compartido con él intereses económicos, pues pusieron bastante dinero para que se pudiera desarrollar la vacuna contra la poliomielitis. El virólogo Jonas Edwards-Salk empezó entonces a investigar y obtuvo una vacuna. No vamos a explicar un poco lo que está detrás, pero obtuvo una vacuna. Hizo las primeras pruebas con niños y niñas, ¿vale? Pues con grupos no muy grandes. Salieron todas perfectas, pero obviamente había que hacer un estudio serio, ¿vale? Digamos que fuera representativo, hacerlo con un grupo pequeño de niños y niñas, por muy bien que fuera, no es representativo. Entonces, para poderlo comercializar y llevarlo a la sociedad, había que hacer un estudio. Entonces, ¿qué opciones había? Una de las primeras opciones era vacunar a todos los niños de Estados Unidos. Eso se había hecho en algún caso, ¿vale? Pero, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que la polio era una enfermedad muy particular. Tenía una gran variabilidad en particular temporal. Había años con una gran incidencia y años con poca incidencia. Por lo tanto, podía ocurrir, por ejemplo, este, haber tenido este año, al año siguiente haber puesto la vacuna y pensar que esta bajada era por la vacuna y, sin embargo, no tenía nada que ver la vacuna. Por lo tanto, como había una variabilidad, como veis, muy fuerte, no se podía utilizar este método. No se podía utilizar el método de vacunar a todos los niños y niñas de Estados Unidos. Otra opción, ¿qué se barajó? Pues unos estados sí y otros no. De nuevo, había una gran variabilidad territorial. De hecho, en el año 56, creo recordar, por lo tanto, imagino que el estudio es la vacuna de ese año, Nueva York prácticamente no tuvo incidencia y, sin embargo, Chicago, el estado de Chicago, tuvo, alrededor de Chicago, tuvo... ¿El Milwaukee es cuál es el estado de Chicago? No me acuerdo ahora. Da igual. Bueno, Nueva York prácticamente no tuvo casos y Chicago tuvo una cantidad de casos terribles. ¿Vale? Por lo tanto, la variabilidad geográfica, pues, hacía que tampoco se pudiera hacer en un estado sí y en otros no. Entonces, ¿qué hacer? Pues, bueno, pues, hacerlo con un estudio científico, pues, al uso. Es decir, tener un grupo de vacunados y un grupo de control. ¿Vale? El asunto es, vale, vamos, ya se decide que hay que tener un grupo de vacunados y otro de control. ¿Vale? Otra cosa, de nuevo, por las características de la enfermedad, como era muchas veces asintomática y era difícil que el médico o la médica pudiera determinar si ese paciente lo tenía o no, se decidió, no solo que los niños y niñas no supieran si era el vacuna o el placebo, las familias tampoco, pero tampoco los médicos y las médicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nadie lo sabía. Estaba codificado todo con un numerito y al final de todo el proceso se podía saber. ¿De acuerdo? Para que nadie estuviera manipulado de alguna manera, que es lo que hay que hacer. Vale, el asunto es, claro, yo ya se ha dado parte de la información, pero el asunto es cuántos niños hubieran sido suficientes o más o menos necesarios para hacer el estudio. A priori, uno piensa que con 40.000 niños es más que suficiente. ¿Vale? Dice, hombre, 40.000 son un montón. ¿Vale? Conocemos estudios estadísticos de 1.500 y cosas así. ¿Vale? Obviamente no va a ser suficiente, como vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque la incidencia es muy particular. Es una enfermedad que la padecían en los años 50 una de cada 2.000 personas. ¿Vale? Es decir, 50 de cada 100.000. ¿Vale? Esa era la incidencia de la polio. Por lo tanto, si tuviéramos 40.000 personas y la mitad hubieran sido vacunados y la otra mitad, el grupo de control, es decir, placebo, por la incidencia que tenemos en cada uno de los grupos de 20.000 personas, solo 10 tendría la enfermedad. Como era una enfermedad con mucha variabilidad, ¿vale? Que de repente en el grupo de vacunados hubiera solo 5 enfermos, podía ocurrir perfectamente por motivos que nada tenían que ver con la vacuna. Por lo tanto, 40.000 no eran suficientes. ¿De acuerdo? Porque la variabilidad era, por ejemplo, con 400.000, pues ahí ya es otra cosa. ¿Por qué? Hemos multiplicado por 10, 200.000 en el de vacunados y 200.000 en el grupo de control. ¿Vale? 100 en cada uno, por lo tanto, una variabilidad de 50 ya no es tan posible como antes. ¿No? Y por lo tanto, de hecho, finalmente se hizo con más de un millón de niños y niñas. ¿Vale? Fue, de hecho, todo un éxito. Hay muchas fotos en internet con Marilyn Monroe o Elvis Presley intentando que la gente fuera a vacunarse. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego la historia es más complicada que todo esto. De hecho, hubo dos grupos, el estudio se hizo en dos partes, una sí se hizo bien, la otra no. Bueno, el tema es un poquito más complicado, pero aún así, con suficientes niños como para que la parte más científica incluso fuera relevante. ¿Vale? Porque era más de medio millón. ¿De acuerdo? Bueno, la consecuencia de esto es que prácticamente la polio ha desaparecido del mapa, ¿vale? Prácticamente ya residual y por lo tanto, gracias a Dios, pues no tenemos que preocuparnos por ella. Bueno, y podríamos hablar de muchos otros ejemplos en los que el mal uso de la estadística, pues ha tenido desgracias importantes. Uno de ellos, el transbordador espacial Challenger, pero como se decía en la historia interminable, eso es otra historia y será contada en otra ocasión. Muchas gracias. Aplausos.